En el día de la elección presidencial estadounidense, estamos aquí en Gettysburg, en un sitio memorable donde se llevó a cabo una de las batallas definitorias de la guerra civil estadounidense y donde Abraham Lincoln pronunció aquel famoso discurso en el cual dijo que una casa peleada, dividida contra sí misma, no podía sobrevivir. Y eso es lo que está en juego en Estados Unidos en esta elección. Frente a un presidente como Donald Trump que ha polarizado al país, que ha debilitado a las instituciones, que se ha burlado de los contrapesos, que ha enfrentado a la población en dos bandos contrarios y ha apelado a los peores demonios, esos que andan todavía sueltos en la población estadounidense. Este día se pone en juego la supervivencia misma de la democracia como la conocemos, como la hemos conocido en Estados Unidos. Y el resultado será decisivo para ver si nuestro vecino del norte sigue siendo una democracia funcional o transita a otro tipo de régimen autoritario, donde no se respetan las reglas, donde un presidente puede violar la ley y salirse con la suya. Todo eso se dirime este día e importante recordarlo en este sitio, porque aquí un país dividido se peleó contra sí mismo y murieron miles de personas. Ojalá que el desenlace de este día no termine en violencia, en confrontación civil y que prevalezca el espíritu que Lincoln trató de advertir en su famoso discurso, en el cual terminó diciendo que una nación concebida bajo Dios y el gobierno del pueblo por el pueblo para el pueblo no dejará de existir en esta tierra.